Muy bien amigos, estamos aquí, ahora sí que vamos a pasar al castillo, a ver qué hay por dentro, queremos ver qué atracciones hay. Tenemos dudas, con dudas existenciales acerca de lo que es y lo que hay aquí. ¿Qué tal si allá es una inmensa casa de citas y no es la casa de Harry Potter? Podría ser, ¿verdad? Muy bien, les comento que este castillo tiene adentro un juego. O sea, así que en tercera dimensión, necesitas lentes y va sobre un carrito. Ahorita les muestro en las imágenes de qué se trata. Y no te permiten cargar con mochila, entonces por esa razón, pues hay que dejar sus cosas dentro de los lockers. Los lockers son muy pequeñitos, son unos lockers realmente para mochilas pequeñas. Tendrán quizás unos 30 centímetros por 30 o 40 de fondo. Entonces, en caso de que su mochila sea grande, pues van a tener que llevarla al juego y alguien va a tener que quedarse a cuidar por ustedes las cosas. Se puede hacer lo que le llaman un switch-off, aquí la gente se los permite y hay un área, ¿no? Entonces, aquí están los lockers. No tienen ningún costo los lockers. Estos son los lockers, no tienen ningún costo y son de huella digital. Lo pones de huella digital después de que estuvo en el juego. Y en un momento más se debe de abrir. Y me parece que es ese, el 507. Se verificó. Y ya. Están sus cosas. Ahí voy. En mi caso, pues no usé yo el locker, pero mi mochila es muy grande. Pero, pues, si lo requieren así, así se les puede dar la atención. Ahora, levanta la atracción para recortar la piscina. Aquí está la película del juguero que habla el juguero. Aquí está. Un poco habla el juguero. Y, pues, aquí seguimos nosotros. Por el juego. Como... Obviamente no prestan. Se perdería. Seguimos aquí caminando hacia... Hacia la atracción. Este sujeto es fascinante. Personalmente, yo creo que es la historia de Harry Potter y la historia de la historia de Harry Potter. Sí, vamos bastante bien. Es un ambiente muy completo. Medio. Harry Potter, Germán. ¡Harry Potter! ¡Sí! No hace tan tan, pero... Está bien. Estamos esperando que haga algo así de... ¡Puede, puede, no hace nada! Nada más está echando su... su cervecita. Los clásicos... periódicos con movimiento. Ya sabe Potter. ¿Ya viste el periódico? ¡Eso! Ya vio el periódico. Y seguimos aquí en movimiento. Seguimos el recorrido. Próximamente... Próxima. El éxito es... Just ahead. Necesito usarlo. ¡No! 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 Y... Podemos captar más acción. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya terminamos el juego. Obviamente pues ya la experiencia en vivo es mucho mejor, ¿no? Pero, pues espero que les sirva para que puedan ustedes decidir si vienen o no. Es una buena experiencia.